En este momento tenemos seis investigaciones, seis, y tenemos dos investigaciones a nivel federal, tanto en Dehesa, Cabrera, Las Perdices, La Bulash, o sea, vamos tomando de acuerdo a la problemática y evaluando las investigaciones. Hay muchas fuerzas que están trabajando en lo que es la parte del narcotráfico, la gente de FPA que hay muy buena relación, hay una coordinación que ya se empezó a gestar, ya desde el año pasado hubo decisiones a nivel ministerio público, tanto federal como provincial. Entonces, eso se está armando, lo ideal sería que sea más acelerado el proceso de coordinación. Yo vengo trabajando con la gente de FPA ya desde Villa María hace más de cuatro años. Se hicieron investigaciones causadas de relevancia y tanto en General Dehesa y Cabrera también estamos trabajando. Pero como dije anteriormente, esas investigaciones dependen de un fiscal y dependen de una investigación. Y a veces esos tiempos no acompañan a la necesidad de la gente, pero es el proceso de cómo se maneja la policía. No es mucho ni poco lo que se está haciendo. Hay prevención, se está haciendo controles vehiculares, operativos en conjunto, tanto con policía de la provincia, que lo ve el ciudadano. ¿Narcomenudeo? Narcomenudeo se está haciendo, tanto en estas ciudades, hay droga, yo no voy a decir que no hay droga. Pero se está trabajando. ¿Por qué siempre dicen, van a los chicos, van a los muy chicos? Todo se empieza de abajo, hacia arriba. Hay veces que la investigación da para ir arriba. Entiendan que no tenemos muchos factores. Cuando se planifica una investigación, vos tenés que hacer una evaluación de toda la información que te entra y qué es lo que podés coordinar. A veces es como todo. A veces se da o no la investigación y a veces no. Ha pasado en investigaciones que tuve que era un proceso de un año, que por cuestiones sé que es ajena a lo nuestro, cayó. Y hay que volver de nuevo. Es la realidad del sistema procesal que tenemos. Nosotros trabajamos con un código de procedimiento y nos manejamos con directivas, tanto de la justicia federal, que dependemos del juzgado federal de Río Cuarto, el doctor Arturo Ochoa. Y trabajamos en conjunto, tanto como en la Fiscalía Federal de Río Cuarto, como en la de Villa María. Esa es la amplitud que tenemos nosotros. A veces no es lo que quisiera la sociedad. Es una pata de una mesa, de lo que yo entiendo, la seguridad. Pero hay varias patas. Dependemos mucho también de la nación, dependemos de un ministerio, de políticas a largo plazo, que Dios quiera, va a haber un cambio a fin de año y logremos que se sienten en una mesa a tomar decisiones para el futuro, tanto nuestro como de la sociedad. Pero no solucionamos la seguridad con la policía, con la prevención. Funciona, Silvio, vos tenés un policía en la esquina, cambia la cosa. Pero hay cuestiones que abarcan más que un policía. Espero que nuestros gobernantes, nuestros políticos o la cartera ministerial vean eso y en el 2024 tengamos un empuje.